¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la película Cuatro Bodas y un Funeral? En Estados Unidos. En Inglaterra. ¿Verdadero o falso la actriz Elizabeth Harley fue pareja de Hugh Grant? Verdadero. Correcto. ¿De qué material está hecha la espada con la que lucha el maestro Yoda? De acero. No, de un láser. ¿Qué metal se usa normalmente en los cables eléctricos por ser buen conductor? Cobre. Correcto. Correcto. Lo has metido ahí, ¿eh? Sí, porque estaba bien lo que se acababa el tiempo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver cuántos puntitos hemos hecho en esta fase. Pues tenemos 900 puntos. Está muy bien. Está en una línea media altísima. Vámonos con estos 900 puntos a la segunda fase. Vamos a verla. Pues ya estamos aquí en esta segunda fase. Vamos a ver, porque hemos hecho una puntuación buena, ¿eh? Píctor, estamos ahí en puertas. Manteniéndonos. Manteniéndonos ahí. Pues antes de empezar vamos a ver un casting. Pero no va a ser tuyo. Menos mal. Va a ser de Bego. Vamos a ver. Ya tenía puesta la mano en la cara. Me lo veía venir, me lo veía venir. Te creía que te ibas a escapar, ¿no? No, no, no. Vamos a ver lo que ha hecho Begoña en el casting. Vamos a verla. No, no. No, no. No, no. Era muy poco la vía. Tampoco que nada era. Por no tener, no tenía. Ni mares que lo quisiera. Era un triste aficionado que buscaba la ocasión de dejarse encerrado frente al toro el corazón. Romance de valentía, escrito con luna blanca y gracia de Andalucía en campos de Salamanca. Madre mía. Es fenómeno. Si Doña Concha Piqué levantara la cabeza. Bueno, pero estamos hablando de Concha Piqué. Bueno, si levantara la cabeza Concha Piqué con una pila de gente que hay cantando, todo esto se acostaba otra vez. Esto tú en la agencia de viajes no le dirás a la gente... No, que me dedico a cantar. Que te voy a cantar Romance de valentía, ¿no? No, que salen por patas, vamos. Bueno, Víctor. Vamos. Te leo todo su puesto. Venga. Maslo, corbejón, hollar, estribo, galápago, fincha. Son términos ecuestres. Primero, tiempo. Es el tronco de la cola de un caballo donde comienza el rabo. El maslo. Correcto. Siguiente. Tiempo. Cada uno de los dos orificios de la nariz de los caballos. Ollar. El hollar. Correcto. Siguiente. Tiempo. Pieza de metal, madera o cuero que sirve para apoyar el pie y subir al caballo. El estribo. Correcto. Siguiente. Tiempo. Articulación que realiza los principales movimientos de flexión de las extremidades posteriores del caballo. El corbejón. Correcto. Última. Tiempo. Además de un restil, es una silla de monta ligera y sin ningún resalto a la inglesa. Galápago. Galápago. Correcto. Listo. 1050 puntos. Tú te has apuntado toda la semana a los plenos, ¿no? A ver si es de la quiniela también. Los pillos. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es de mi manera. Vamos a seguir. Javi. Te leo los tuyos. Vamos. Fernando Soto, Julio de la Rosa, Rafa Caballero, David de María, José Mercé, Jaime Candiel. Son cantantes jerezanos. Empezamos. Este cantante jerezano, primo de Pitingo, le canta aquí a la Feria de su Tierra. ¿De quién se trata? Tiempo. Y en la Feria de Jerezano, hay la que no quita el sentido. Y en la Feria del Caballo, y en la Feria del Caballo. ¿Pullo de la Rosa? No. Seguimos. Creció en el barrio jerezano de San Ginés, desde donde labró una carrera que conjuga diversos estilos. Tiempo. ¿Está bien de María? No. ¿Está bien de María? Seguimos. Este jerezano ganó un Goya por la banda sonora de la Isla Mínima. ¿Quién es? Tiempo. ¿Pullo de la Rosa? ¿Pullo de la Hombre, una? Correcto. Siguiente. Empezó en la música con 14 años y en su carrera nunca ha faltado la referencia a su jerez natal. Tiempo. Así, David de María. Ahora sí. David de María. Correcto. Última. Una de las voces más inconfundibles del flamenco en este tema canta por rumba a su jerez. Tiempo. ¿Has en las tres? Se en las tres. Correcto. Mira, ha fallado. Este cantante jerezano, primo de Pitingo, le canta aquí a su feria, a las Ferias de la Tierra, es Fernando Soto. Y ha fallado también, creció en el barrio jerezano, en San Ginés, desde donde elaboró una carrera que conjuga diversos estilos, es Rafa Caballero. Ya lo sé. 960. Muy bien. Nuria, voy contigo. Nuria, voy a ir contigo. Vamos a la feria. Vámonos. Tus supuestos son Mike Tyson, Kristen Stewart, Clint Eastwood, Nicole Kidman, Tori Spelling, Donald Trump. Variaditos. Variaditos. Famosos y sus mascotas. Te voy a preguntar. Tiempo. Tiene como mascota a 350 palomas, dos tigres y un león. Mike Tyson. Correcto. Le pega, le pega. Le pega. Y yo creo que todas las palomas era para alimentar, tigres. Se las coja. Si no, ya tú. La pobre. Siguiente. Tiempo. ¿Conoció a su ardilla Lola durante el rodaje de la película J. Edgar en Los Ángeles? Nicole Kidman. No. Seguimos. Tiempo. Junto a su marido, Kate Urban, adoptó cuatro alpacas. Tori Spelling. No. Siguiente. Tiempo. Puede que su vampírico personaje esté relacionado con la adopción de su perro lobo Jack. Kristen Stewart. Correcto. Última. Tiempo. Aunque esta chica era la más pija de Beverly Hills, tiene adoptadas dos cabras y un gallo. Tori Spelling. Tori Spelling. Correcto. Mira, ha fallado. Conocía a su ardilla Lola en el rodaje J. Edgar, es Clint Eastwood. Clint Eastwood, sí. Y junto a su marido, Kate Urban, adoptó cuatro alpacas. ¿Quién era? Nicole Kidman. Nicole Kidman. Correcto. 980. Vale. Muy bien. Lucía. Venga. Vamos. Vamos. Tus supuestos son Roma, 1960. Londres, 2012. México, 1968. Berlín, 1936. Tokio, 1964. Barcelona, 1992. ¿A qué te suena? Bueno, a difícil, 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 muy difícil. Nada. Son curiosidades olímpicas. Todos estos sitios y años son que se han celebrado allí las olimpiadas. Primera, tiempo. El atleta etíope Abebe Viquila estableció una nueva plusmarca mundial tras correr el maratón de Escarzo en 2015-2016. Tokio. No. Siguiente. Tiempo. La pelota vasca fue un deporte de exhibición en estos Juegos Olímpicos. Berlín. No. Siguiente. Tiempo. Las Spice Girls se volvieron a unir para cantar en la clausura de estos Juegos Olímpicos. ¿Londres? Londres, correcto. Siguiente. Tiempo. Muy a pesar del régimen de aquel momento, el atleta Jesse Owen logró cuatro medallas de oro. ¿Berlín? Berlín, correcto. Además la ganó con Gilles Leayu. Última. Tiempo. El neerlandés Gesin ganó al japonés Kaminaga la final del campeonato de Judo, deporte nacional del país anfitrión. Roma. No. Tokio. Esta última era Tokio. Me he dudado. Y ha fallado. El atleta etíope Abebe Viquila batió la plusmarca de maratón con 2'15'16 y fue en Roma en 1960. Y la pelota vasca fue deporte de exhibición, los Juegos Olímpicos de México en 1968. Vale. 950 puntos, Lucía. Begoña. Vamos. Por supuesto son azagaya, pitaaya, atalaya, cinzaya, zumaya, uruguaya. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Primera pregunta. Tiempo. Palabra procedente del árabe cuyo significado es lanza o dardo pequeño arrojadizo. Azagaya. Correcto. Siguiente. Tiempo. Exótico por su color y forma, a este alimento se le conoce como fruta del dragón. Pitaya. Correcto. Pitaya. Siguiente. Tiempo. Este pájaro comparte nombre con una bella localidad guipuzcoana. Zumaya. Correcto. Siguiente. Tiempo. Torre S es el lugar harto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Atalaya. Correcto. Último. Tiempo. Se dice de una mujer nacida en Montevideo. Uruguaya. Uruguaya. Pues vaya que no se te ha dado nada más. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya, Begoña. Bueno, 1050 puntos. Vale, perfecto. Vamos a ver qué ocurre en esta tercera fase ahora, pero antes vamos a ver cómo está la clasificación y cómo van los puntos de nuestros concursantes. Vamos a verlo. Por arriba, Víctor y Begoña. Y Lucía, está por debajo. Bueno, pero esto se arregla en esta tercera fase. Seguro. Vamos a verlo. Ya estamos ahí. Bueno, pues ya estamos aquí en esta tercera fase, que ya sabéis cómo van los puntos de nuestros concursantes. Vale, y vamos a ver cómo va esta fase. La tercera. Tercera uno, ya sabes. Coge puerta, camino mondeño, pues digo yo. Víctor, por si acaso te va, que yo no lo quiero, pero por si acaso, vamos a ver un casting tuyo. ¿Te parece así? Sí, sí, qué remedio, qué remedio. Vamos a ver un casting de mi amigo Víctor, vamos a verlo. Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. La salud y la platita, que no la tires, que no la tires. El que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. Conta ya. Víctor, esta canción es un reggaetón de este año. No, yo canto bien si no fuera por la voz. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Ha llegado eso al arma. Y además canta bien si no fuera por la voz, pero además ha mezclado ahí un sitio de arriba para abajo. Bueno, Víctor, ¿a quién elegimos? Ah, es verdad. Pues mira, como llevo hecho, a Lucía. ¿A Lucía? Venga. Pues venga, mira, los temas que tenemos son. Menudo golfo, santo Dios, qué demonios, los números uno, pasado de rosca. Pues venga, menudo golfo. ¿Menudo golfo? Pues venga, vámonos. Lucía, tiempo. ¿Qué animal es golfo en el clásico de Disney, la dama y el vagabundo? Un perro. Correcto. Siguiente, tiempo. Sigue la canción de Julio Iglesias. ¿Ser bohemio, poeta y ser golfo? Soñador. Vamos a ver. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va, me va, me va. Siguiente, tiempo. ¿Qué océano vaya a las costas del Golfo de Penas, situado en la región austral de Chile? El océano Atlántico. No, el Pacífico. Siguiente, última. Tiempo. ¿Los litorales de qué tres países conforman el Golfo de México? No. Para el tiempo. Sí, bueno, ya no nos queda. Ya es la última pregunta. ¿Te la digo? Venga, sí, por saberla ya, claro. Pues mira, es Estados Unidos, Cuba y México. Begoña. Vamos. Tú dirás. Pues... Vamos con Nuria, que la tengo aquí al lado. ¿Con Nuria? ¿Para qué vamos a saltar? Claro, ¿verdad? Pues mira, tenemos Santo Dios, qué demonios, los números uno y pasados de rosca. Bueno, pues... Santo Dios. Vamos a hacer el orden. Vámonos, Santo Dios. Ya está, Santo Dios. Nuria, tiempo. Completa el viejo refrán. En la mesa de San Francisco, donde comen cuatro... Comen ocho. No, en la mesa de San Francisco, donde comen cuatro, comen cinco. Ah, vale, pues ocho yo, pues un poquito más. Yo soy generosa. Siguiente. Tiempo. ¿En qué provincia se ubica el municipio de San Carlos de la Rápida? ¿Cadiz? No, en Tarragona. San Carlos de la Rápida, en Tarragona. Es difícil. Seguimos. Tiempo. ¿Qué animal se posó en la cabeza de San Fabián, lo que se tomó como una señal divina para ser elegido papa? ¿Una paloma? Una paloma. Qué otro animal. Sí, menos más, ganar y son guitre. Última. Tiempo. Sigue a Juanes. A Dios le pido que si me muero sea de... Amor. Vamos a ver. Bueno, pero contigo me quedo, Nuria. Pues, Javi. Pues venga. Tenemos qué demonios, los números uno y pasados de roca. ¿Damos algo bueno? Los números uno. Venga, va. Los números uno. Pues venga, vámonos. Primera. Tiempo. ¿Cómo se dice uno en inglés? Juan. Juan. Correcto. Juan. Siguiente. Tiempo. ¿Qué cantante cuyo color de piel cambió con el tiempo publicó un recopilatorio bajo el título Number Ones? Michael Jackson. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué tenista terminó el año 2020 como número uno del ranking ATP? Djokovic. Djokovic. Correcto. Última. Tiempo. Sigue este número uno de 2018. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, no te quiero hacer. ¿Sufrir? Vamos a verlo. No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo, no te quiero hacer sufrir. ¡Sufrir! ¡Correcto! ¡Correcto! Seguimos. Javi. Pues vamos a dársela... ¿Ha visto? Ha visto. Pues nos queda el qué demonios y pasados de roca. ¿Qué demonios? Víctor, vamos con qué demonios. Venga. Tiempo. ¿De qué continente es endémico el demonio de Tasmania? De Oceanía. Correcto, Oceanía. Actualmente solo se encuentra en esta isla al sur de Australia, es el único sitio. Siguiente. Tiempo. Completa el refrán. De desagradecido está el infierno... Lleno. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿En qué película de terror es el padre Carras uno de los personajes protagonistas? El exorcista. Correcto. Última. Tiempo. Sigue a Miguel Bosé. ¿Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro? ¿Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro? ¿Del futuro que te espera? Vamos a verlo. ¿Del futuro que te espera? No recuerdo. ¿Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín? Colorado colorín. Bueno, Lucía. Venga. Me quedo contigo. A Begoña, que no le ha retado a nadie. Venga. ¿Ah? Begoña. A Begoña. Están calladitas. Pues venga. Nos queda pasado de rosca. Pues ya está. Pues vamos. Primera. Tiempo. Completa el refrán. De músico, poeta y loco, ¿todos tenemos? Un poco. Correcto. Siguiente. Tiempo. Según la RAE. Dulce en forma de rosca pequeña, hecho de masa de harina con huevo, azúcar y otros ingredientes. Rosquilla. La rosquilla. Correcto. Siguiente. Tiempo. Sigue a Mecano. Hay que pesado, que pesado, siempre pensando en el... Pensando en el pasado. Vamos a verlo. Hay que pesado, que pesado, siempre pensando en el pasado. En el pasado, con el resto. Última. Tiempo. ¿Qué cantante estadounidense le encargó a un diseñador una silla de ruedas fabricada en oro de 24 quilates? Michael Jackson. No. Lady Gaga. Era casi igual de extravagante. Pues sí, un poquito. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado esta tercera fase y quién nos abandona esta mañana. Vamos a ver la clasificación. Por arriba ha visto. Y, Lucía. Bueno, pues mañana nos vemos otra vez, ¿no? Perfecto. Un poquito de tranquilidad, de relajo y todo eso y mañana con todas. Voy ya tranquilita y a ver mañana ya qué pasa. Perfecto. ¿Vale? Pues venga, guapa. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Pues ya estamos aquí, como sabéis ustedes, correspondiente a esta semifinal de hoy miércoles con nuestras parejitas ya conformadas. Tenemos Víctor, Begoña, Javi y Nuria. A ver quién toca la nieve de Sierra Nevada y quién le toca irse a dormir antes de tiempo. ¿Vámonos? Vamos. Pues venga. Opciones. Secreto ibérico, lujo ibérico. Tiempo. ¿Con qué álbum consiguió un disco de oro la jerezana Mala Rodríguez? ¿Lujo ibérico? No tengo ni idea. No lo sé. Blanco, lujo ibérico. Correcto. Lujo ibérico. Bien, bien. Felicidades. Bien. Opciones. La barca de la Florida, la barca de Arizona. Bueno. Tiempo. ¿Cuál de ellas es una pedanía de Jerez de la frontera? A mí no me mire. La Florida. La Florida. Negro, la barca de la Florida. Correcto, la barca. Profesor. La Florida. La pedanía que estaba antes de llegar a Jerez, de duración de los barrios, guapísimo. Seguimos. Opciones. Dos, tres. Tiempo. ¿Cuántos músicos componen el grupo Jerezano o Navajita Platea? Yo creo que son dos, ¿eh? Uno me encanta y dos. ¿Sí? ¿Dos? Yo no lo sé, pero ya me ponen en duda. Dos negros. ¿Dos negros? Correcto. Yo pensaba que eran tres negros. Pero antes no, con un día. Seguimos. ¿Pedir bananas? ¿Pedir cacao? Tiempo. En algunos países latinoamericanos, locución que significa pedir perdón. ¿Qué pedimos? Cacao. ¿Cacao pedimos o banana? Cacao, ¿no? Venga, dale cacao. ¿Blanco pedir cacao? Correcto. Venga. Así lo recoge la RAE. ¿Vale? Seguimos. Opciones. Molina seca, molina mojada. Tiempo. ¿Cuál es un municipio de León? Yo diría molina seca. Te suena más. Venga, negro, molina seca. Correcto. Molina seca. Opciones. Los Simpson, padre de familia. Tiempo. ¿En qué serie animada se repetía la frase ZAS en toda la boca? Blanco, padre de familia. Correcto. ¿Vamos a hacer un recuentito de cosa a la cosa? Pues venga, vamos a verlo. Tres, tres. Uf, no puede estar más igualadito a la cosa. Pues venga, seguimos. Opciones. Alejandra Castañeda, Paloma Gil. Tiempo. ¿Cómo se llamaba la psicóloga del programa La Báscula de Canal Sur Televisión? No tengo ni idea. ¿Alejandra Castañeda? Sí, dale. Negro. Negro, Alejandra Castañeda. Correcto, Alejandra. Saludito para Alejandra. Sé que nos ves siempre y te puedes venir por aquí cuando quieras. Que aquí también hace falta un psicólogo, pero no para los concursantes, sino para el presentador. Seguimos. Opciones. Converso, preso. Tiempo. ¿Cuál es el nombre de un vino tinto de Rivera del Duero? Negro, converso. Correcto, converso. Seguimos. Opciones. Vestir toga púrpura, dejarse barba. Tiempo. ¿Qué moda impuso el emperador Adriano entre los emperadores? Yo creo que es vestir toga púrpura. ¿Sí? O dejarse barba. No lo sé. Venga. Negro, vestir toga púrpura. No. Bueno. Dejarse la barba. Era lo que hacía todo. No me veía yo a lo que era el emperador. Siguiente. No pasa nada. Opciones. Anal abajo, vicio arriba. Si acertáis, estáis en la final. Tiempo. ¿Cuál no es una localidad de El Salvador? Vicio arriba. Vicio arriba, dale. Blanco, vicio arriba. No, esa existe. La que no existe es la otra. Surrealismo ya. Claro, total. Seguimos empateitos. Venga. Vamos. Opciones. Catherine Zeta-Jones, Julia Robert. Tiempo. ¿Qué actriz reconoció ser fan de la reina Letizia? Le pegamos a Catherine Zeta-Jones. Por eso he pegado a mí. Venga, Catherine Zeta-Jones. Blanca Julia Robert. No. No. Ni idea. La que te dijo ella. Ya. Bueno. Esto es... Seguimos. Opciones. Fyodor Dostoyevsky, Vladimir Nabokov. Si acertáis, estáis a la final. Tiempo. ¿Quién publicó en 1955 un libro criticado por incitar a la pedofilia titulado Lolita? Blanco, Blanco. Blanco Nabokov. Sí. ¿Por qué lo tenéis tan seguro? Porque hemos visto la peli, el libro. ¿Sí? Sí. Hemos visto los dos. ¿Habéis estado juntos? Sí. Estuvimos viendo el otro día. Ah, sí. Correcto. Correcto. Estáis a la final. Bueno, ¿ha podido ser? Bueno. Mañana jueves esperamos aquí de nuevo. Vamos. Pues venga, hasta mañana. Hasta mañana. Suerte. Amigos, nuestra final del Ecuador de la semana, de miércoles. Nuestra final y hoy con un bote de 41.400 euros más 500 que ponemos en juego. 41.900 euros. Barbaridad total. Y tenemos aquí a nuestra niña que no se va de aquí ni con agua hirviendo. Vamos. Que necesito el coche, Manolo. Ya, ya lo sé, pero tú no voy a tres de tres ya. Tú eres, como decimos nosotros en nuestra tierra, eres una agoniosa. Agonía, agonía, es una agonía. Bueno, nosotros sabemos que tú te vas a gastar tu dinerito de ti, también lo sabemos ya, con lo cual nos vamos a ir a jugar directamente a la final. Vale. Vámonos. Queridos todos, esto es un puñetero caos. Y 1.900 euros para llevárnoslo a casita, pues hacen falta, ya lo sabéis, no me cansaré de repetirlo nunca, son cinco contestadas consecutivamente, contestadas bien, evidentemente, nos llevamos el bote, si no, jugamos por 300. Vamos con la primera. Vamos. En el norte de qué país se encuentran la ciudad de Tetuán? En Marruecos. Correcto. Vámonos contigo. ¿En qué provincia andaluza se encuentra la localidad de Mojácar? En Almería. Correcto. Siguiente. ¿En qué país se encuentras y visitas el sitio arqueológico de Delfos? Te la repito. ¿En qué país te encuentras si visitas el sitio arqueológico de Delfos? En Grecia. Correcto. En Grecia. Ha declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Seguimos. ¿Qué actor encarnó a John Rambo en el cine? Silvestre Stallone. Correcto. Seguimos. ¿Qué papa pasó a la historia por la predicación de la primera cruzada en el siglo XI? Aquí se va. ¿Sí? Yo de papa a poquito. Ya. Papa... Con choco. Frita. Pío II. Bueno. Pío ¿cuál? Urbano, Urbano II. Bueno, bueno. Bueno, el 2 lo tenía. Acertado el apellido. Fue el 27 de noviembre de 1095. Bueno. Imagínate. Ha llovido un poquito. Pero bueno, son datos que hay irreales. Mira para atrás. ¡Ping! Adiós. 300 euritos. Bueno. Bueno, bueno son. Seguimos. ¿Qué biólogo almeriense medalla de oro de Andalucía fue reconocido con el premio príncipe de Asturias de 2007? Te la repito. ¿Qué biólogo almeriense medalla de oro de Andalucía fue reconocido con el premio príncipe de Asturias de 2007? Pues no lo sé. Voy a decir Manuel Fernández. No. Ginés Morata. Ah, mira. Ginés Morata, que fue experto en genética y biología del desarrollo. Bueno. Mira para atrás. Adiós. Bueno, vamos por 300. Seguimos. ¿En qué ciudad de Castilla-La Mancha estableció su corte Leo Vigildo, rey de los visigodos? ¿En qué ciudad de Castilla-La Mancha estableció su corte Leo Vigildo, rey de los visigodos? ¿En Guadalajara? No. ¿En Toledo? Bueno, tampoco, hostia. Siempre fue el capital del reino y todo eso. Claro. Toledo. Seguimos. ¿En qué comunidad autónoma se encuentra el parque natural de Tamadaba? Tamadaba. Sí. ¿Calicia? No, en Canarias. Canarias. Está en la isla de Gran Canaria. Seguimos. ¿Cuál es el nombre de pila de la presentadora y actría apellidada Díaz Aroca? ¿Mónica? No, Miriam. Hostia, no. Miriam Díaz Aroca. Margarita Miriam Díaz Aroca. Ya lo sé. Seguimos. ¿Vehículo automóvil provisto de un sistema de elevación o arrastre destinado a transportar uno o más vehículos? ¿Grúa? Una grúa. Una grúa. Arrastre. Seguimos. Me he quedado aquí. Según la RAE, acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades previa concesión. Te repito. Según la RAE, acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades previa concesión. Acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades previa concesión. Acto de oír. Tres. Dos. Una reunión, pero... No, es una audiencia. Audiencia, sí que... Es audiencia. Falta dos cinco segunditos más. Claro. Bueno. Seguimos. ¿Qué dos colores componen la bandera de la localidad Granadina de Motril? Blanco y azul. Correcto. Blanco y azul. Seguimos. ¿Qué se refiere conjuntamente al oído y a la vista o los dos a la vez? Audiovisual. Correcto. Arañando estamos ya ahí. Estamos en Granada otra vez. Cierra elevada. Espérame, ¿no? Vámonos. ¿Qué novela del jerezano José Manuel Caballero Bonal, publicada en 1974, se ambienta en Doñana? Bonal, Bonal, Bonal. ¿Qué novela del jerezano José Manuel Caballero Bonal, publicada en 1974, se ambienta en Doñana? ¿El hidalgo Caballero? No. La ha gatado ojos de gato. Tampoco la conocí. ¿No? Siguiente. Recinto con grandes dimensiones con graderías para los espectadores destinados a competiciones deportivas. Un estadio. Un estadio. Correcto. Sí, ya está aquí. Ahí, última oportunidad. Me da un miedito. A ver si me deja. Si acertamos, pum. Me da un miedito, Manolo. Vamos. ¿En qué comunidad autónoma nació Eduard Ponset? Cataluña. Ay, Manolo. Estabas ahí ya, rayando. No me has esperado. De Alponset, eh... O valenciano, o no sé. Claro, ahí está el tema. ¡Es correcto! ¡Yo-ho! Es correcto. Enhorabuena. Bueno, enhorabuena, Rebe. Ay, no ha faltado nada, nada, nada. Ahí, para la próxima. Bueno, amigos. Mañana, como decimos, mañana será otro día. Seguro, porque vamos a tener un bote espectacular nuevo. 41.600 euros. Hasta mañana, no faltéis. Mañana jueves estamos aquí con vosotros de nuevo. Adiós.